Nosotros tenemos muy claro que el Barça ante nosotros siempre da una de sus mejores versiones. Eso queremos pensar que es porque nos respetan, porque estamos compitiéndole todo lo que podemos. Esperemos que esta vez sea parecida a la última vez que jugamos aquí en esa eliminatoria de Copa. Que tengamos nuestras oportunidades, que siempre las hemos tenido, pero lo que ha marcado siempre la diferencia han sido esos momentos puntuales en los que a nosotros, por unas circunstancias u otras, nos ha faltado ese acierto. Y ellos habitualmente sí que lo han tenido. Tenemos capacidad, sobre todo. Somos un equipo que con su afición potencia sus virtudes. Sabemos que somos una comunión equipo y afición y que tenemos que intentar aprovecharlo. Pero la dificultad, indudablemente, es máxima porque nos enfrentamos seguramente al equipo más competitivo de las últimas temporadas. Lo más real que tenemos es el último partido que jugamos aquí contra ellos. Somos los mismos equipos y yo creo que le competimos bien, que ganamos de forma justa. Un poco yo creo que todo lo positivo que hicimos ese día lo debemos de intentar hacer. ¿Qué sucede? Que luego cada partido es diferente y ya te he dicho antes que creo que es clave siempre en momentos concretos tener ese acierto tanto en una portería como en la otra. A mí no me preocupa tanto lo que digan, sino quién lo diga y la argumentación que tengan para ello. Nosotros estamos siempre en la palestra, expuestos y es normal que la gente habitualmente el foco lo ponga siempre sobre el mismo lugar. Aunque vuelvo a repetir que somos importantes, no cabe duda, pero que al final los que las paran y los que las meten, cuando ganamos y cuando perdemos, siempre son los mismos. Todo lo que sea fuera de lo que es el club, tampoco puedo estar pendiente de ello, pero sí que te digo que la relación mía con todos los estamentos del club es exactamente igual hoy que el primer día que llegué. Ya te digo que esa confianza que ellos siempre me han mostrado, yo soy un profesional súper implicado y lo que quiero es devolvérsela cada día y que nadie pueda sentirse defraudado de una apuesta que se ha hecho. Creo que ya llevamos mucho tiempo en este club y que todo el mundo sabemos cómo se trabaja, qué capacidad tenemos. No es lo mismo si hubieran surgido dudas en los cinco primeros partidos que ahora que podíamos haber llevado en cualquier otro equipo una liga, con lo cual yo me siento igual de respaldado o quizá más que cuando llegue el primer día.